Más información www.mesmerism.info 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Fue a mi alma si yo pudiera llorar contigo y contestar tu hermosura ante tu propio amor divino. Fue a mi alma si yo pudiera llorar contigo y contestar tu hermosura ante tu propio amor divino. Fue a mi alma si yo pudiera llorar contigo y contestar tu hermosura ante tu propio amor divino. Fue a mi alma si yo pudiera llorar contigo y contestar tu hermosura ante tu propio amor divino. Míralos la muchacha siempre y siempre hoy. Míralos con amor. ¡Vamos a mi alma si yo pudiera llorar contigo y contestar tu hermosura ante tu propio amor divino. ¡Vamos a mi alma!